Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a hacer un recorrido como hemos estado haciendo habitual. Vamos a ir a Farellones y luego vamos a dar la vuelta a Américo Vespucio. Lo que sí hoy día lo vamos a hacer con otro vehículo que es el Nissan Leaf. El Nissan Leaf no es el último modelo, sino que es el modelo 2018, que ha sido uno de los vehículos más vendidos a nivel mundial. Y nada, estamos esperando para cargar porque justo nos encontramos con que había otro vehículo cargando. Aquí estamos con nuestro Nissan Leaf esperando. Y había un vehículo de Mercado Libre, que bueno, Mercado Libre ha entrado en la política de hacer transportes con vehículos 100% eléctricos. Así que en este momento ellos están cargando y apenas terminen de cargar, vamos a entrar a cargar nosotros con nuestro vehículo eléctrico para hacer nuestro recorrido. Nada, en todo caso nosotros tenemos como el 70% o 75% de la batería, así que nuestra carga va a ser más o menos rápida. Por mientras quizás podríamos mirar un poco el vehículo. Estos vehículos no vienen con un front o con un, como decirlo, un maletero frontal, sino que ahí viene como el motor y cosas así nada más. Son vehículos que la verdad es que son bastante cómodos. Una de las cosas que sorprende inmediatamente cuando uno accede a este tipo de vehículos es el maletero. El maletero, a pesar de que, bueno, por desgracia no es plano desde aquí, desde la entrada, es muy amplio. Es realmente profundo y permite colocar maletas y cosas. Y tú vas a hacer las compras en el supermercado y te cabe todo acá. No es necesario botar los asientos hacia adelante. Es un vehículo bastante amplio en ese aspecto. Se ve más pequeño de lo que realmente es, pero es muy cómodo. Lo que sí le falta es que el portalón del maletero sea automático y ese tipo de cosas, pero no es tan grave. Lo otro que es muy bueno es el espacio interior. Por ejemplo, en este momento yo estoy en mi posición de manejo con el vehículo. Vamos a tratar de ver aquí las rodillas. Yo mido 1.90 y el vehículo está en mi posición de manejo. Tengo espacio suficiente en los pies, en los pies abajo para ponerlos debajo del asiento. Tengo espacio suficiente en las rodillas. Tengo un puño y también tengo bastante espacio aquí sobre mí. A ver, vamos a calibrar un poco la luz. O sea, yo echo la cabeza hacia atrás y así metiendo a acostar hacia atrás recién ahí me topa. Pero si no, tengo al menos dos dedos de espacio midiendo yo 1.90, lo cual es bastante bueno. Ahora vamos a mirar un poquitito lo que es la configuración del vehículo. Bueno, está apagado eso sí. Viene con un botón de eco en el manubrio. Es bastante práctico ese botón porque en sí este vehículo tiene dos formas de manejo nada más. El eco y el normal. No viene con eco normal y sport, por ejemplo. Eso no lo trae. Viene con los controles de velocidad crucero y limitador de velocidad, lo cual es muy bueno. Hay muchos vehículos que no traen limitador de velocidad. Este sí lo trae. Luego acá tiene los controles de radio, los controles del teléfono y ese tipo de cosas. La palanquita central es una palanca bien extraña. Es casi como un joystick. O sea, ni siquiera. Es casi como un mouse. Y la verdad es que tiene la posición de D, de directa, neutro y reversa. Y en D tiene también el B, que es el freno regenerativo. Tiene un solo nivel de freno regenerativo. O sea, está on o está off. No tiene varios niveles como otros vehículos. Pero funciona bastante bien. Luego tiene también calefacción de asientos. Ahí viene la calefacción de asiento del copiloto. Calefacción de asiento del piloto. Y, sorpresivamente, bueno este asiento está muy echado hacia atrás. Tiene calefacción de asiento para el asiento trasero. Se activa aquí, en el asiento del copiloto. Activando ahí, hay calefacción para los asientos traseros. Cosa bastante extraña. Luego les voy a ir mostrando cosas del infotainment. Porque es bastante completo. Le faltan de repente algunas cosas. Sobre todo para los que vivimos acá en Sudamérica. Pero anda bastante bien. Y nosotros le hemos hecho, como decirle, un upgrade. Y les voy a mostrar las funciones distintas que trae. Luego, acá en la puerta del piloto, vienen los controles, obviamente, para todas las ventanillas, para bloqueo y para los espejos. Los espejos laterales son pequeñitos, pero cumplen bien su función. Y luego trae una serie de comandos, aquí al costado, que son para encender y apagar el sonido para el pedestrian sound. Que es el sonido para advertir a los peatones que uno va pasando. La calefacción del manubrio. Eso es otra cosa que tiene este vehículo. Manubrio calefactado. Local es bastante agradable. Tiene también el control de las luces, para dejarlas más altas o más bajas. Las luces no altas, sino que las luces bajas. Para darles una corrección de posición. Es muy bueno. Eliminarle el sistema de control de tracción. El timer del sistema de carga. Que uno puede darle un timer a esto. O sea, decirle de qué hora a qué hora quiere que uno cargue. Así que, no, tiene bastantes cosas bien completitas. Tiene ahí para abrir luego la puerta para poder hacer la carga. También se abre desde la llave. Desde la llave del vehículo, tú puedes abrir el compartimiento para cargarlo. Bueno, ahí vamos a ir viendo. Después, cuando lo tengamos cargando, vamos a ir mostrando otras cositas más. Nuestros amigos de Mercado Libre se están demorando un poquitito más de lo esperado. Porque ellos están cargando su vehículo hasta el 100%. Ese tipo de vehículos se pueden cargar hasta el 100%. Lo que sí, toda la última fase de carga es carga lenta. Pero se quedan ahí en el cargador hasta que el vehículo simplemente lo saca. Así que, vamos a mostrar un poquitito de cómo se enciende el lift. Obviamente, acá tiene el botón de encendido. Aquí. El lift, a diferencia de otros vehículos, tiene dos paneles. Este panel, que es frontal, que es bastante agradable. Ahí te indica la velocidad, la hora, tu consumo, la temperatura. Cosas así muy básicas, pero está muy pegado al parabrisas. Entonces, la verdad es que te permite una visión muy directa cuando tú vas en carretera para no estar distrayéndote y mirándose a otro lado y perdiendo vista del camino. Así que, eso es muy bueno. Luego, acá, ya viene lo que tú tienes de carga en tu batería. Y tiene algo que muy pocos autos tienen. Que es esto de acá. Que es cómo está, por así decir, la vida útil de tu batería. Esas líneas que están ahí atrás, esas chiquititas, indican el estado de la batería. Cada vez que le va faltando un punto de esos, indica la degradación. Que se te ha ido degradando la batería y ya no te va a cargar al 100%. En este caso, este está hasta el final, sí que este carga hasta el 100%. Indica 119 cuando le faltan dos rayas. Estos vehículos, por norma, deberían tener aproximadamente unos 160, 170 kilómetros de autonomía. Así que, la verdad es que depende mucho del estilo de manejo. Y como yo vivo en un lugar donde los últimos 8 kilómetros o quizás 10 kilómetros son solo subidas. Siempre me baja mucho el rendimiento del vehículo. Luego, acá viene el tema del rendimiento. La verdad es que esta pantallita es bastante pobre. Eso es lo único que siento que en este vehículo le faltó un poco de desarrollo. Porque aquí solo podemos medir en kilowatt hora, cada 100 kilómetros, el ahorro de energía. No se puede medir en kilómetros por kilowatt. Y la verdad es que ponte tú el trip, que es el de aquí abajo, solo te entrega la cantidad de kilómetros. Y no te hace un recálculo de todo, de tu consumo, de cómo anduviste, no, nada. Eso simplemente es muy básico. Y acá, el tema de indicación de temperatura de la batería. Que la verdad no nos dice demasiado. Muchos dicen que esto es súper incorrecto, como está entregándolo. Y ocupan los ODB2, que son estos dongle que se ponen en el puerto ODB. Y con eso te conectas al celular y ahí tienes una información más correcta de lo que es la batería. Luego, bueno, tiene aquí la posición P, eco. Y te dice en qué estás. Si estás en reversa o algo así. Luego, acá, en el infotainment, si pongo reversa, ahí tenemos la cámara. La cámara no es de muy buena calidad. No es un asco tampoco, pero no es de muy buena calidad. Ahora, ¿qué sucede con este vehículo? Los mapas, los mapas que trae, déjame ponerlo hacia adelante. No hay mapas para Sudamérica. Y resulta que no hay cómo cargárselos, digamos, a través de Nissan, de la página. No hay cómo descargarlos. No existen en ninguna parte. No hay actualizaciones. Quizás para los vehículos más nuevos sí. Pero para los de este año, no. Entonces, ¿qué fue? Un truquito que nosotros hicimos. Uno busca en internet. Unas personas que simplemente le hacen una actualización a este sistema. Y conectas el teléfono vía cable. Y se transforma en Android Auto. O iOS Car, no sé. ¿CarPlay? CarPlay. iOS CarPlay. Entonces, conectándolo. Ahí simplemente ahora se va a pasar al Android Auto. Vamos a ver si me muestra el mapa. Debiera serlo. Ahí está mostrándome el mapa. Costanera Norte. Desde donde veníamos. Y podemos simplemente buscar lo que necesitamos con el Android Auto. Y acá tenemos las opciones de Android Auto. ¿Ves? Los mapas, Telegram, VLC, el teléfono, el calendario, seguridad. Y la verdad es que es bastante ágil. O sea, tiene pocas carpetas, eso sí. Yo no le he instalado muchas cosas tampoco al Android Auto. Pero lo que hace, lo hace bastante bien. Ahora, ese es un truquito. Es un aftermarket que se llama. No es que venga así por defecto el vehículo. No es que lo traiga propiamente tal, sino que simplemente uno tiene que buscarlo, buscarlo en internet para poder pillar este tipo de cosas. A veces funciona muy bien, por ejemplo, la búsqueda. A veces no funciona tan, tan bien. Yo, por ejemplo, ahora quiero ir hacia farellones. Entonces voy a poner aquí y le voy a hablar. Farellones. De acuerdo. Defino el destino en los farellones. Y no sé si... Fíjate al nordeste por Costanera Norte. Yo creo que me puso bien. El otro día quise hacer eso. Le pedí farellones. Y la verdad es que me indicó cualquier cosa. Quizás aprendió porque después lo busqué en el Maps, en el Google Maps y ahí sí lo hizo. Creo que sí, aquí está camino a farellones. Bastante bien. Yo creo que aquí están las curvas. A ver, déjame ver aquí que estoy indicando para el norte. Ahí están las curvas. Aquí está. Y aquí está la llegada hacia arriba. Me parece eso sí, que esto no es farellones, sino que es valle nevado. Entonces me está indicando más allá de donde yo quiero ir. ¿Ok? Farellones debiera estar después de todo el primer grupo de curvas. Y eso está. Lo dar nechea. Aquí está todo el primer grupo de curvas. Entonces está por acá. Por acá está farellones. Esto de aquí debería ser farellones. Esto es farellones. Entonces, mira, vamos a dirigirnos a esa Copec mejor. Vamos a tener que detener esto. Pero eso es una de las pequeñas cosas que tiene que de repente no toma bien las direcciones que uno le da. No la pone totalmente exacta. Pero yo creo que sucede mucho con muchos Google, ¿no? No es algo extraño esto. Así que vamos a... Claro. Ahí quiere tirarme hacia allá. En todo caso, iríamos en camino hacia allá. Pero no es la idea. Porque en términos reales no queremos ir hacia allá. Así que vamos a detener eso. Y después vamos a poner... Uno puede, obviamente, alejando el mapa, qué sé yo... Uno puede... Chuta, lo alejé demasiado. Me fui para Argentina. Estamos aquí. Lo centramos. Y... Camino farellones. Camino farellones. Y acá, después de todo el montón de curvas, es que... ¡Ay! Me equivoqué, ¿vieron? Es muy fácil equivocarse con estos mapas. Pero una vez que lo toma, ya funciona muy bien. Por acá hay una copec. Vamos a marcar la copec que está en farellones. Y nos marca la ruta. Y ahí sí. 40 kilómetros. Eso es lo que tenemos que hacer. Son 40 kilómetros desde esta copec. Cuando volvamos, vamos a hacer un poquitito menos porque vamos a detenernos en la otra copec que está un poco más cerca de la salida de farellones. Que es una copec que tiene un cargador más rápido. Pero, más o menos, ahí vamos a tener nuestra distancia. Aunque hay algo de tráfico, deberías llegar a destino a las 10.44 de la mañana. Bien, ya estamos cargando. El vehículo este ocupa la conexión rápida CHADEMO. Tiene solo esta indicación. Tiene solo esa indicación de carga, que son esas lucecitas azules. La tiene en varios vehículos. Vienen con el mismo sistema. El único problema que tenemos es que este vehículo no permite mantenerlo encendido cuando uno está haciendo la carga. ¿Ok? Hay algunos vehículos que te permiten tenerlo encendido. O en su primera etapa de encendido, no encendido total, sino que como preparado para. Pero, este no. Apenas detectó que el vehículo estaba encendido, el cargador fue rechazado y dijo, Usted debe tener el vehículo apagado. Entonces, a diferencia, como decía, de otros vehículos, este tiene que estar apagado mientras está en su proceso de carga. Así que no nos permite ver datos de con qué velocidad está cargando, con qué potencia, ni nada de eso. Lo único que nos permite es ver la aplicación del teléfono, que la verdad no nos dice mucho. Dice 50 kW, pero ese es el cargador. No dice a qué potencia real lo está haciendo. Dice el tiempo estimado que lleva. Y tampoco te dice el tiempo estimado que se va a demorar. Eso lo dice nada más allá al cargador. Y la verdad es que nos tira un tiempo de 47 minutos o algo así, lo cual es más o menos ridículo. Por ejemplo, porque llegamos con un 77% de carga y esto va a cargar hasta aproximadamente el 90%, no va a cargar hasta el 100%. Así que, nada, esperar un ratito y luego partimos. Bien, estamos listos para partir. Hemos cargado el vehículo no hasta el 100%, sino hasta el 96%, por ahí 97%. Nos indica 147 kilómetros de carga. Y estamos listos. Son las 10.23 de la mañana. Este es un viaje de 40 kilómetros ida y 40 kilómetros de otra vuelta, así que tenemos 80 kilómetros para ir conversando y viendo qué tal reacciona. El auto está en 0.0 la distancia para poder medirla bien. Estamos con un ahorro de energía de 15.3 y vamos a ver cómo se va comportando en ida y de vuelta. Lo que sí, como les decía, no podemos ver el comportamiento acumulado solo de este viaje, sino que ese es el acumulado general. Tiene algunas herramientas este vehículo, pero no son muy, muy decidoras. O sea, aquí tiene un consumo en tiempo real, digamos, pero no nos muestra el acumulativo absoluto. Pero bien, vamos a ir viendo qué tal nos va. Vamos recién saliendo. Vamos a hacer primer tramo en tramo de carretera para luego entrar a la parte ya del camino de subida a Farallones. Me desconecto. Llevamos nuestros primeros 8.6 kilómetros. El ahorro de energía está en 15.4. No ha variado mucho. No es muy bueno. Pero el vehículo nos bajó inmediatamente a 120 kilómetros la autonomía. Eso es porque íbamos a 100 kilómetros por hora, a 105 kilómetros por hora aproximadamente. Entonces la eficiencia de este vehículo le duele cuando uno va a esas velocidades. Este es un vehículo, yo creo que a 90 kilómetros por hora es donde está su punto de eficiencia. Bien, llevamos 15 kilómetros manejados, 15.2. Y la verdad es que el cálculo del rendimiento, o sea, de la cantidad de kilómetros que nos quedan en el vehículo, ha bajado a 108 kilómetros. De 147 a 108. Es como si hubiésemos andado 39 kilómetros. Hemos andado solo 15. Es cierto que el vehículo, hemos venido solo en subida, ahí hicimos un tramo de carretera, lo cual es como las partes más pesadas para este vehículo. Cuando lleguemos arriba a Farellones, vamos a ver cuánto nos queda y cuánto es el recálculo que hace. Lo que sí me parece es que este vehículo hace un recálculo demasiado inmediato con respecto a la autonomía. Es como un recálculo instantáneo. Entonces, eso va variando demasiado dependiendo de las condiciones de conducción. Y, obviamente, cuando vengamos ya en bajada, que vamos a venir regenerando todo el tiempo, vamos a venir, obviamente, sin casi acelerar, sin tocar el acelerador, sino que más bien tocando el freno todo el tiempo y aprovechando los vuelitos, ahí nos va a cambiar también considerablemente. O sea, ahí se nos va a ir para el otro lado. Entonces, esperemos a ver qué tal nos va antes de enjuiciar al pobre auto. A todo esto, bueno, es un auto que tiene otras características. Eso sí, es un auto muy ágil, bastante rápido. Tiene muy buena salida desde estar parado hasta los 50, 60 kilómetros por hora. Es muy ágil. Entonces, claro, tiene una prestancia de vehículo de ciudad rápido. No es muy grande, es muy fácil de manejar. La posición de manejo del vehículo es bastante cómoda. A algunas personas quizás no les gusta mucho porque es un poquitito alta. La sensación es como estar en un vehículo que es más alto de lo que realmente es el vehículo. Y eso es porque como las baterías van en una cama debajo de los asientos, por así decir, implica que los asientos están todos un poco elevados para que las piernas no te queden muy dobladas. ¿Viste? Para que las piernas no te queden así, simplemente levantan el asiento y la pierna te queda más plana, te queda mejor apoyada y es más cómodo tanto para estar sentado en los asientos transeros como para manejar. Su conducción es muy agradable. Tiene algo que es muy bueno, que no lo tiene la mayoría de los vehículos, de estas características, que es el limitador de velocidad. No la velocidad crucero, porque la velocidad crucero la traen casi todos los vehículos que están en este rango de precios y en estas características. Sino que es el limitador de velocidad. Por ejemplo, nosotros ahora vamos subiendo aparellones y como aquí va mucho ciclista y es una zona de curvas y de repente se puede tornar medio peligroso, simplemente hemos puesto el limitador de velocidad a 55 kilómetros por hora. Acá en esta subida el límite son entre 50 y alguna zona quizás 60. Entonces simplemente lo hemos dejado en 55 para no pasarnos de eso y vamos haciendo una conducción muy cómoda, muy tranquila. Igual vamos pillando a varios autos que van adelante porque, como les decía, esta es una zona que no se puede andar a mucha velocidad y no se debe andar a mucha velocidad ya que hay que tener mucho cuidado, como les decía, no solo con el tránsito, porque también circulan camiones ya que hay una mina más arriba antes de empezar las curvas hacia aparellones. Hay muchos ciclistas, mucha persona que viene a hacer deporte a esta subida que es muy rica, muy agradable, que tiene un entorno muy lindo alrededor. Entonces lo mejor es ir con mucha precaución y cuidarnos nosotros con el autocuidado que corresponde y cuidar además al resto de las personas que están circulando por la misma vía que uno. Así que nada, vamos a ver cómo nos va más adelante. En este momento el auto ya indica 100 kilómetros de autonomía y hemos andado, déjame mirar que el volante me está impidiendo, 18 puntos, ya vamos a los casi 19 kilómetros de recorrido. O sea, el auto nos robó como 27 kilómetros. Así, ¡pum! Un zarpazo. Vamos a ver cómo nos va llegando arriba. Bueno, este auto tiene una particularidad bien especial, ¿no? Tiene una manera bien extraña o individual, particular, de mostrarte tu grado de economía. Si se dan cuenta, ahí hay un marcador como de economía que es este circular, que si yo lo acelero, simplemente se va hacia abajo y si no lo acelero, simplemente como que se llena. Y luego hay como unos pinitos. Si se dan cuenta, hay un pinito que está completo, eso implica que he estado manejando de manera económica y hay otro que se está empezando a llenar. Pero la verdad es que no tiene como una significancia real. O sea, hay que aprenderse como de memoria de qué se trata, de qué significa eso. Figura en el manual. No figura de manera muy extensa tampoco. Dice que es un indicador de economía, pero no te da una relación directa de qué significa cada pino, qué sucede con la carga de la batería con respecto a esos pinos. No hay nada. O sea, es simplemente un tema visual. Yo creo que necesitaban rellenar ese espacio de la pantalla y se les ocurrió esto. Ahora, ¿a quién fue el ingenioso? ¿Cómo se les fue a ocurrir algo así? No lo sé. Deberían haber puesto ahí un indicador de kilómetros por kilowatt, por ejemplo, que sería mucho más práctico de saber cuántos pinitos he juntado. Es algo bien extraño. Y acá, bueno, seguimos. Tenemos 23.8, vamos a los 24 kilómetros ya. y el auto dice que nos quedan 93 kilómetros de autonomía. Si seguimos como a esa tasa, si el auto realmente anduviera todo el tiempo en ese rango, es como que el auto no va a llegar arriba porque nos está quitando casi como 20 kilómetros cada 10 kilómetros. Entonces, pero es solamente por la subida. Eso se va a ir regulando y además cuando uno recién ha cargado todo el vehículo es muy variante esto, ¿no? Porque parte como es de una economía en cero y como tú partes en subida te parte diciendo chuta, estás gastando como loco. Entonces, tu economía es muy mala y te castiga. Pero eso es el recálculo que va haciendo el computador nada más. Y acá tenemos nuestro mapita con el Android Auto que nos va indicando todo el viaje hacia Parellones. Nos quedan 16 kilómetros que viene la zona de curvas ahora. Así que ahí hay que ir más atentos al manejo y empezamos a ver ya los paisajes más bonitos. Obviamente hoy día está nublado, agarramos un poco de lluvia en la mañana, pero igual el paisaje es hermoso. Estamos llegando a zonas de paisaje muy lindo. Estamos no recuerdo en qué curva es cerca de la curva 18. Estamos a 1700 metros de altura ya. Eso implica que hemos subido como 1300 metros, 1400 metros dependiendo desde donde uno lo cuente. Si uno lo cuenta desde el centro de Santiago o desde la Copec donde estábamos hay una diferencia pero uno sube mucho. Es mucha la altura que uno gana aquí en muy pocos kilómetros. Claro, estamos en la curva 15 en este momento. Cuando lleguemos a la curva 20 vamos a hacer otro recuento. En este momento el auto nos indica que nos quedan 56 kilómetros de autonomía pero nos indica que nos queda más del 50% de la batería y eso implicaría que el auto tiene una autonomía de quizás 100 kilómetros con suerte pero obviamente el ahorro de energía se nos disparó a 16.3 a 16.3 kilowatt cada 100 kilómetros lo cual es bastante malo pero ese es el cálculo instantáneo que está haciendo con respecto a la subida así que insisto vamos a mirarlo como está de bajada no hemos venido apretando el auto si se dan cuenta ya tenemos dos pinitos ganados que realmente no sé qué significará pero vamos a tener que hacer un estimado yo este vehículo es primera vez que hacemos un viaje así con este vehículo siempre ha sido de trámite de ciudad nada más y no tiene estos comportamientos obviamente así que ese 53 kilómetros que está ahí va a tener que subir considerablemente aquí para que para muestro un botón otro ciclista más hemos pasado tranquilamente unos 20 ciclistas así que si vienen por esta zona recuerden venir con calma con tranquilidad porque anda mucho mucho ciclista lo cual es muy bueno muy sano bueno esto es una de las zonas que nos presenta una vista panorámica muy bella con las montañas nevadas allá al fondo permanentemente de hielos eternos y estamos aquí a 2024 metros de altura ya la curva en la curva en la curva ¿qué curva era esa? como la curva 25 más o menos pero este sector es muy bonito este es un sector de mucho mirador de mucho mirador como para parar a pegarse de una miradita observar con tranquilidad respirar el aire fresco y y si vienes en un Nissan Leaf asustarte porque te dice que te quedan 40 kilómetros de autonomía claro pero solo nos quedan 3 kilómetros de viaje de subida hasta la entrada farellone por lo cual eso nos indica que imagínate dice 40 y todavía tenemos más del como la mitad del marcador de de lo que es la batería o sea nos indica que nos queda como el 50% de la carga de la batería estamos en la curva 26 en este momento claro por ahí andamos pero nos dice que nos quedan 39 kilómetros o sea si con la mitad de la batería nos quedan 39 kilómetros eso implica que este auto debería tener un rango de 80 kilómetros de autonomía lo cual es absolutamente falso y real así que hemos descubierto que el calculador instantáneo de autonomía es muy débil es muy malo en este vehículo no tiene un buen cálculo y bueno vamos a una velocidad empezamos ya a llenar nuestro tercer pinito vamos a una velocidad ahora de 30 kilómetros por hora porque vamos atrás de un vehículo nosotros hemos venido un poquito más rápido que eso nuestro limitador de velocidad que sigue como entre 55 y 57 no no lo hemos pasado nunca o sea hemos llegado a los 50 kilómetros por hora cuando mucho sí que hemos tenido un trámite de viaje muy tranquilo muy rico bien estamos acá en Flarellones ya casi tres pinitos con 26 kilómetros de autonomía según esto lo cual es ridículamente terrible con 17 kilowatt cada 100 kilómetros de consumo lo cual también es espantoso pero nada nosotros sabemos de que ese 25 que está ahí de 25 kilómetros de autonomía es falso o sea a la hora de que nos quedaran 25 y fuera como real simplemente no podríamos volver a Santiago que podamos quedar botados en el camino siendo que partimos con 147 o sea esto me dice que me gasté 127 kilómetros de nuestra batería en esta subida o sea una subida de 40 y algo kilómetros para que vean cómo funcionan estos cálculos del GOM que son unos cálculos bastante irreales en muchos aspectos allá vemos distintos pueblos a la distancia estamos en el de Farillones allá son parte de Valle Nevado no, no eso es La Parva y claro Valle Nevado está más arriba y nos sigue disminuyendo 24 kilómetros 17.1 kilowatt cada 100 kilómetros pero bueno nosotros sabemos que luego que empecemos nuestro retorno todo eso va a cambiar eso espero de lo contrario vamos a tener que ponernos a pedir unos kilowatt en el camino por ahí a ver si alguien se compadece de nosotros y nos tira un enchufe pero como les decía se dan cuenta ciclistas ahora ciclistas irresponsables andando uno al lado del otro eso no se debe hacer el ciclismo se hace en línea no se debe hacer en paralelo sobre todo en estos caminos estrechos de montaña estamos llegando a la parte donde siempre hacemos nuestro retorno miren cómo se ven las pistas de aquí vacías arriba con sus andaribeles y sus divisiones allá entonces estamos llegando aquí a la zona del aparcamiento del estacionamiento donde está el retorno a Santiago así que sin más ni menos ya que hemos venido mostrando todas las cosas del vehículo las cosas buenas las cosas agradables y todo eso que bueno es un vehículo muy rico de manejar eso está claro este vehículo se siente muy agradable los asientos son agradables quizás para una persona como yo que soy más grande un poco ancho de cadera el asiento propiamente tal quizás queda como un pelito un pelito angosto un pelito nada más no mucho pero en sí vamos a mirar hacia afuera en sí el el respaldo y todo lo demás son muy ricos son muy cómodos así que nada vamos a empezar nuestro retorno a Santiago ahora para que puedan ver como nos cambia la capacidad de carga de este vehículo eléctrico cuando va en bajada y tomando energía desde el sistema regenerativo vamos a partir grabando vamos a seguir de inmediato no hemos parado vamos a darle de inmediato esperar que esos ciclistas no se nos atraviesen y vamos a irnos en bajada y ahora vamos a ponerlo en B que es el freno regenerativo nos hemos venido en eco todo el viaje no hemos salido de eco ahí está el cartelito Santiago y ya empezamos nuestro retorno la verdad es que aquí en esta zona de farellones vamos a acelerarlo un poco que es simplemente dejarlo en un punto igual nos toma la recarga empieza a recargar de inmediato porque ya empezamos con algunas curvas entonces el vehículo va a empezar a recalcular todo su ultra hiper consumo y vamos a ver cómo llegamos abajo yo me atrevería a decir que al llegar abajo vamos a estar alrededor de los 90 kilómetros de autonomía así de extraño es como calcula esto sus autonomías yo podría llegar a aventurarme a eso así que no sé vamos a ver cómo nos va en la curva 20 vamos a hacer una nueva grabación para mostrar cómo nos ha ido vamos hacia Santiago nuevamente de retorno bien acabamos de pasar la curva 20 vamos de bajada el vehículo nos indica que ya tenemos tres pinitos y ya tenemos 57 kilómetros de autonomía estamos en la curva 20 nos falta la mitad del trayecto de las curvas y más encima la otra bajada ahora llevamos 58 kilómetros de autonomía la verdad es que y ha bajado a 16,8 kilowatt cada 100 kilómetros el ahorro de energía vamos a ver realmente hasta cuánto podemos llegar pero yo creo que vamos a llegar alrededor de los 90 kilómetros de autonomía así que bueno el vehículo si se dan cuenta tiene un cálculo de energía instantánea que es muy malo hay que buscar hay que estar mirando como el promedio del vehículo y no quedarse con ese cálculo porque realmente asusta o sea si uno ve eso y dice chuta voy a llegar con 20 28 kilómetros de autonomía allá arriba y son 40 kilómetros nomás o sea por ejemplo uno piensa no podría ir a Viña pero la verdad es que si se puede ir a Viña con uno de estos vehículos porque el camino tiene otras características totalmente distintas en elevación en distancia y como uno la maneja así que de ida para allá el vehículo no tiene ningún problema porque es casi pura bajada y luego de vuelta el vehículo uno carga en Plasilla y cuando uno está llegando a Santiago debería volver a cargar en la Copec que está ahí en la Costana del Norte con la ruta 68 esa sería la forma más práctica de hacerlo así que bueno ahora debo seguir maniobrando por estas curvas y hacerlo con mucho cuidado para no atropellar a ningún ciclista y no tener problemas ya llevamos 63 kilómetros de autonomía si se dan cuenta ha cambiado muchísimo desde los 28 que teníamos o sea nos ha devuelto el vehículo y nos devuelve la esperanza bien hemos terminado toda la zona de curvas ya estamos en la bajada más directa y el vehículo nos ha regalado otro pinito más y en este momento tenemos 108 kilómetros de autonomía o sea todo lo que nos quitó ahora nos lo está volviendo con creces como quieren que les diga yo también sé que esos 108 kilómetros es un poco falso tampoco son absolutamente reales porque eso implica que hubiéramos ganado un kilómetro y después en el trámite real cuando andemos por refugio vamos a ver que en un terreno plano o algo así los números son un poco más consistentes en este caso como anda tanto ciclista que ten en el foco en este caso como todo subida y después todo bajada el pobre computador que está haciendo los cálculos realmente cuál es la autonomía y cuánto es lo que nos queda queda como decían antiguamente es complejo porque realmente no queda chabuna nos decía que nos quedaban 28 kilómetros ahí arriba ahora nos quedan 209 o sea perdón 109 eso implica que si hemos andado si vamos a andar en total 80 kilómetros tenemos 189 kilómetros porque no vamos a gastar mucho más todo lo que nos queda es de bajada casi o de consumo muy leve entonces vamos a mantenernos en un consumo parecido al de ahora y en algunos tramos igual vamos a ganar un poco más de energía porque todavía nos quedan algunas bajadas por hacer así que vamos ya en pleno retirada de la montaña y en camino hacia el valle de Santiago que está ahí al fondo llevamos 64 kilómetros recorridos entre la ida entre la subida y la bajada eso implica que nos quedan 16 kilómetros más y en estos 16 kilómetros simplemente vamos a ir casi todo en bajada inclusive cuando entremos a la costanera para llegar por ese tramo que es de carretera hasta la estación de servicio es todo de bajada entonces la probabilidad de que ahí también venimos no sé si un kilómetro pero algunos cientos de metros en autonomía es factible así que y ahí vamos a cargar eso sí para ver realmente después qué nos indica porque si nos está indicando que con la mitad de la batería tiene 109 kilómetros de autonomía eso implica que con el doble la batería llena debería tener alrededor de 220 lo cual este vehículo no los da así que vamos a ir viendo y acostumbrándonos a cómo este vehículo nos miente con respecto a su carga real ok vamos llegando a la COPEC el auto nos dice que le quedan 124 kilómetros de autonomía lo cual es una falacia ya con 5 pinitos ya claro si teníamos 147 cuando salimos y ahora tenemos 124 eso implica que gastamos 23 kilómetros en un viaje de 79 de 79.4 kilómetros comprenderán que eso no es real entonces cuando uno tiene un Nissan Leaf está claro no hay que creerle algo no hay que creerle al sistema que calcula qué autonomía te queda hay que calcular el ahorro de energía que ese anda más o menos más parecido en términos reales y saber que el auto tiene al menos o tranquilamente 160 kilómetros de autonomía bueno ahora lo vamos a cargar a ver qué nos dice cuando esté la batería full a ver cuánto se auto engaña el auto contra esos 124 kilómetros que nos marca hay lo lindo lo lindo es que tenemos cinco pinitos qué significa no tengo idea pero tenemos cinco pinitos no soy cinco estrellas soy cinco pinos bueno tuve que cambiarme de copeca irme a otro cargador porque ese donde me estacioné cuando llegamos con los 122 kilómetros 124 kilómetros de autonomía estaba malo y tuve que venirme a uno que estaba por la costanera norte un poco más hacia la costa por así decir hacia Vespucio y llegamos acá con 100 casi 110 kilómetros de autonomía con un 48% de la batería en este momento ya están un 52% cargando y me dice que se va a demorar aproximadamente media hora que es justo el tiempo que podemos estar acá no lo voy a poder cargar al 100% porque la última fase de carga del 90 hacia arriba es carga lenta entonces no tengo el tiempo para hacerlo porque hay cosas que hacer en la vida aparte de andar en auto lo que si con eso vamos a ver llegando al 90% aproximadamente cuanto nos tira porque si en un 48% estaba con 108 kilómetros o 110 kilómetros de autonomía al llegar al 90% al llegar al 90% debería estar al menos casi al doble casi al doble entonces estaríamos sobre los 200 kilómetros de autonomía que nos indicaría el sistema del auto lo cual no es real pero es lo que nos va a indicar el auto y así manejándolo vamos a poder ir viendo cuál es lo que después nos descuenta apenas tenemos una acelerada fuerte o algo así inmediatamente empieza a recalcular de manera muy potente después de esto tengo que ir a hacer otro trámite entonces y luego voy a ir a la casa y cuando llegue a la casa que es una subida de 10 kilómetros en pendiente ahí vamos a ver en términos reales en qué quedó cuál es la autonomía real que nos está marcando pero bueno más allá de eso que eso es cómo decirlo es bastante malo digamos en el vehículo el que no pueda calcular bien la autonomía real que te está entregando el auto es muy cómodo para andar es muy rico tiene un andar suave quizás de repente un poco durito a suspensión pero es porque tiene un tipo de manejo que podría decirse que un poco deportivo así que anda muy bien tiene muy buena potencia a pesar de que lo manejamos siempre en eco tiene muy buen tiraje muy buena salida y potencia así que en eso no se va a quedar corto el vehículo así que nada los dejo ahora y después vamos a hablar cuando ya lleguemos a casa con el vehículo y ve realmente cuánto nos entregó pero no perdón antes voy a hacer un cortito cuando termine de cargar para ver qué energía final nos entregó el vehículo a ver cuánto en sí nos está diciendo que tiene de autonomía cuál es el engaño ok bien vamos a encender el auto ahora que terminemos de cargar recién a ver qué nos dice el auto cerrar aquí un poco hay mucho ruido afuera 220 kilómetros de autonomía lo extraño es que siempre después de que cargo rápido me tira ese aviso entonces hay que apagarlo y volver a encenderlo y ahí se va todo ese tipo de avisos extraños extraño pero bien 220 es la farsa vamos a ver después de andar mucho rato a ver qué es lo que nos dice bien hemos terminado el recorrido hemos hecho casi 113 kilómetros en total entre la vida farellones después la vuelta unas vueltas que tuve que hacer en Santiago tuve que ir a buscar a un niño al colegio fui a hacer todo ese tipo de cosas entonces tuvimos trámite de como carretera y trámite de ciudad aquí está 112 kilómetros recorridos ahora sí el vehículo dice que tiene 127 kilómetros de autonomía con dos rayitas menos del total de su 100% pero eso sigue siendo irreal y sigue siendo irreal porque como les explicaba los últimos 10 kilómetros antes de llegar a mi casa son solo subidas entonces se engaña muy fácilmente de donde sí hay que sacar la realidad de este vehículo es de acá eso es mucho más preciso y es mucho más real 15.2 kilowatt hora cada 100 kilómetros eso me da aproximadamente una autonomía de 197 kilómetros eso sigue siendo un más o menos no es un absoluto no es que sea absolutamente real los 197 kilómetros pero si uno anda en plano si uno anda tranquilo a velocidades no elevadas puedes sacarle ese rendimiento en ciudad a este vehículo manejando como digo con cuidado en el modo eco y todo eso así que nada el vehículo como les decía se comporta muy bien y lo único terrible que tiene es su medición de autonomía como decirlo instantánea porque una medición como media instantánea que te va recalculando cada muy pocos kilómetros sin hacer un promedio del histórico de tu histórico de comportamiento no lo tiene no te lo muestra solo te lo muestra a través del ahorro de energía así que nada los dejo con el video de este auto que realmente es estuendo es muy rico y lo bueno es que se pueden encontrar de segunda mano y a muy buen precio entonces vehículos como este van a tener una vida útil bastante larga además por su utilización por su compra digamos de segunda mano que ya los precios están como alrededor de un 50% de su valor original algunos hay otros que no pero uno los puede encontrar de ocasión esa es la gracia el vehículo de segunda mano se puede encontrar de ocasión lo cual es una muy buena oportunidad para entrar en el mundo de los vehículos eléctricos hola bien vamos a seguir con nuestros recorridos con el Nissan Leaf hoy día vamos a hacer la vuelta a Américo Vespucio lo que si vamos a hacerlo con una parada no vamos a entrar al aeropuerto como hicimos el otro día con otro vehículo sino que vamos a entrar al cargador que está en Costanera Norte con la ruta 68 para cargar porque tenemos 103 kilómetros de autonomía no lo hemos querido cargar hemos querido mantener un poquitito el ciclo de cálculo de recálculo lo que está haciendo el vehículo con respecto a la utilización así que vamos a partir por Américo Vespucio Sur vamos a dar toda la vuelta por el lado sur y vamos a llegar a ese cargador vamos a cargarlo ahí un ratito y luego vamos a seguir y así vamos a hacer el cálculo total de la vuelta que son como 85 kilómetros más o menos un poco más quizás y con eso vamos a tener lo que es la sensación de manejo de la vuelta completa el vehículo con la autonomía que tiene debería dar para dar toda la vuelta pero vamos a hacer el ejercicio de cargar entre medio para ver cómo se comporta bien llegamos por Vespucio hemos seteado nuestra velocidad crucero en 100 kilómetros por hora 101 por ahí tenemos 105 kilómetros de autonomía partimos con 103 pero como nosotros vivimos en un sector donde tenemos siete u ocho kilómetros de pura bajada desde nuestra casa hasta Vespucio simplemente el vehículo regenera toma energía de vuelta a través del freno regenerativo obviamente aprovechando la bajada yo había dicho que íbamos a parar en la bomba que está ahí en Vespucio o sea no en Vespucio perdón en la ruta 68 con Costanera Norte pero la verdad es que vamos a ir a dar la vuelta entera a Vespucio y vamos a ir a la copa que está en Vespucio ahí con la con la Costanera Norte del otro lado allá saliendo hacia hacia la zona de de Lobar Nechea para ese lado donde va la carretera hacia el oriente entonces vamos a hacer eso mejor porque así damos la vuelta completa Américo Vespucio manteniendo el 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 promedio de velocidad que nos va a ir dando el vehículo o sea el promedio perdón de rendimiento que nos va a ir dando el vehículo y no lo vamos a interferir entre medio llevamos recién 11.3 kilómetros del recorrido y el el vehículo en esta primera parte se va a mantener siempre en un consumo bajo porque Vespucio Sur es como todo un poquitito en bajada un poquitito hasta la ruta 68 quizás ahí podemos agarrar un taco porque siempre hay tacos en la ruta 68 con Vespucio porque ahí salen los camiones hacia la costa o vienen llegando también los camiones desde la costa entonces se genera mucho taco recién como está si se dan cuenta no sé si se nota pero está está súper nublado hacía frío cuando salimos pusimos el calefactor del manubrio para sentir que tal es y el del asiento en low en la posición más bajita de la calefacción la verdad es que para mi gusto los tuve que apagar o sea sentir el manubrio caliente es una cosa extraña quizás en una condición de mucho más frío en pleno invierno en julio cuando esté quizás casi nevando ahí va a ser distinto pero ahora se me hace un poco extraño y el asiento también los apago porque la verdad es que yo necesito tanta calefacción yo genero temperatura corporal muy fácilmente así que no necesito estar ocupando una calefacción fuerte ya vamos a seguir con el con el viaje y vamos a ir informando que tal se va mostrando el vehículo a medida que vamos avanzando mira el vehículo en este momento en sus recálculos me dice que tiene 104 kilómetros de autonomía salimos con 103 de la casa bueno ahora bajo justo a 103 después de casi 14 kilómetros de manejo entonces eso es para que vayan dándose cuenta la gente que vea este video que tiene autos térmicos y no autos eléctricos de que el vehículo eléctrico tiene esa gran característica que el vehículo a benzina jamás lo va a tener que es capaz de recuperar energía es como si tú fueras en una bajada y recuperaras benzina eso no ocurre en un auto térmico en los autos eléctricos si ocurre entonces es totalmente distinto hay que saber manejar con ese tipo de cosas y darse cuenta que el vehículo eléctrico bajo ciertas condiciones es mucho más conveniente es mucho más eficiente y nos va a dar unos rangos de distancia que son mucho mejores a lo mismo que muestra el vehículo en sí así que nada vamos a hablar cuando ya estemos llevemos unos 40 kilómetros más o menos del recorrido o sea como la mitad para ir viendo que tal se ha ido comportando el vehículo aquí hay un detalle que hemos detectado que los autos son bien distintos los bueno los eléctricos y bueno también los a benzina muchos lo son lo que pasa es que la gente no los mide el vehículo me dice que voy a 100 kilómetros por hora pero el sistema de GPS me dice que vamos a 90 kilómetros por hora entonces hay vehículos que tienen 5 kilómetros por hora de diferencia 6 4 hemos visto algunos que tienen 2 kilómetros de diferencia por hora digamos con respecto a lo que te mide el indicador del vehículo con respecto a la velocidad de GPS la velocidad de GPS por lo general tiende a ser bastante precisa entonces este vehículo está con no sé si error a propósito o no pero hay una diferencia de casi un 10% con respecto a la velocidad que muestra eso siempre hay que tenerlo en cuenta en el sentido de que si uno pone al máximo 120 en carretera esta es una carretera urbana así que podemos ir máximo a 100 por eso lo puse a 100 tenemos que saber que nuestro vehículo va más lento que a 100 y seguramente vamos a tener personas detrás de nuestro vehículo tratando de ir a 100 y nos van a estar levantando las luces van a estar pidiendo que nos corramos que se yo puede suceder y nosotros vamos a creer que estamos yendo a la velocidad máxima de la carretera ocupando la pista izquierda por ejemplo y resulta que no es así no vamos a la máxima velocidad de la carretera porque el vehículo no va a esa velocidad así que es cosa de tenerlo en cuenta saber saber las características de tu vehículo medirlo los teléfonos el Google Maps todos esos programas que vienen para poder utilizar los mapas por lo general entregan la velocidad GPS que uno está teniendo instantánea ahora nosotros hemos detectado que el Android Auto por lo menos en la versión que está instalada para este vehículo no lo tiene o sea no me muestra la velocidad de GPS me muestra todas las otras cosas pero la velocidad ya no así que nada era este pequeño entremedio cuando llevamos 24 kilómetros y medio era para hablarles un poquitito de eso que es un detalle a tener en cuenta ok ya llevamos 41.4 kilómetros recorridos el vehículo nos muestra ahora 99 kilómetros de autonomía nos hemos venido así en parejo excepto en unas partes que hemos tenido que bajar un poco la velocidad porque hay mucho tránsito Vespucio es una carretera urbana muy muy utilizada muy muy utilizada la verdad es que es muy denso el tráfico y en algunas partes donde están las salidas de conexión con carreteras principales el tráfico es muy fuerte el vehículo ha bajado al ahorro de energía a 14.8 kilowatt hora cada 100 kilómetros lo cual es muy bueno teniendo una batería de 30 kilowatt es fácil ver que a este ritmo el vehículo nos entregaría más de 200 kilómetros muy bien sigue siendo un poco irreal porque cuando se hacen trams combinados que luego se combinan con ciudad obviamente eso baja recién hace no sé 5 o 6 kilómetros según el cálculo que teníamos el vehículo nos iba a dar 120 kilómetros de autonomía eso nos estaba indicando no lo alcancé a grabar porque justo cambió y ahora ya está en 96 entonces tiene estos saltos esas variaciones del cálculo que comentábamos antes del cálculo instantáneo de autonomía que no es de lo mejor es demasiado variable es muy impreciso entonces hay que guiarse más por el ahorro de energía ese valor que te da ahí y ahí tratar de ir calculando mirando en qué estado en qué estado está el indicador de carga de la batería que aquí está como a la mitad entonces si tú dices la mitad y tengo ese cálculo que ahí me quedan alrededor de unos 100 kilómetros de autonomía yendo a este ritmo así que bien vamos a esperar a llegar más cerca de la Copec a donde vamos a ir a cargar para poder ver realmente cómo se fue desenvolviendo con respecto a su economía y su andar lo del andar ya lo comenté en la parte anterior el video es muy o sea el video el auto es muy cómodo es muy rico para manejar se siente seguro se siente firme la dirección es muy firme es muy rica no se le siente ninguna cosa como blando como que el auto no reacciona esos vehículos que tienen como un lag que uno mueve un poco el volante y después como que el vehículo tiende a reaccionar bueno este vehículo es de reacciones bien precisas su construcción su insonorización es muy buena también o sea tú no escuchas demasiado ruido dentro del vehículo obviamente los motores eléctricos no hacen ruido entonces el único ruido que te llega es el ruido ambiente que hay afuera de los otros autos y del roce de los neumáticos con la carretera pero eso está muy bien logrado muy bien insonorizado bien estamos por llegar a la copé faltan 400 metros y el vehículo está con 53 kilómetros de autonomía con un promedio de 14.9 kilowatt hora cada 100 kilómetros lo cual sigue siendo muy bueno pero bueno aquí todavía no ha terminado el recorrido aquí vamos a cargar simplemente y vamos a seguir en nuestro recorrido aquí tenemos 62 kilómetros para llegar de vuelta a la casa nos quedan unos 20 y algo kilómetros más así que es alrededor de los 80 y poco vamos a tener que hacer una parada aquí un momentito porque veo que hay un auto estacionado cargando es un nuevo Nissan Leaf de los nuevos así que vamos a esperarlo un ratito a ver cuánto va a cargar uff ahora desde aquí ya veo que le queda harto parece que llegó recién mira y es de una empresa que se llama Salud y Vida Hierba Mate Salud y Vida Guayaquí mira que bien eso es muy bueno eso es una de las cosas que nos vamos a ir topando cada vez más les cuento antiguamente cuando uno llegaba a estacionarse o a tratar de cargar en algún lugar por lo general los cargadores estaban todos vacíos no había nadie nadie o sea simplemente era muy difícil pillarse con un auto eléctrico o algo así en el camino y menos que estuviera en un cargador es más hay zonas de Chile donde todavía los cargadores se encuentran como vacíos hoy por hoy ya la cosa es un poco distinta por lo menos dentro de Santiago ya que hay muchas empresas que ha optado por la electromovilidad está poniendo un poco más caluroso entonces si se dan cuenta hay cada día un poco más de vehículos cargando ahí les queda les queda su buen rato así que vamos a tener que esperarlos un ratito excelente en todo caso la alternativa y ellos reparten sus productos en vehículos eléctricos en una empresa que según dice ahí es B2B excelente bueno aquí tenemos las dos generaciones de autos el Nissan Leaf 1 ese fue el primero que salió no el primero el primero tenía una batería bastante más chica este tiene una batería un poco más grande que el primero el primero tenía una batería de 22 kilos este ya viene con una batería de 30 kilos y ese es el nuevo Nissan Leaf no estoy seguro si es el de 40 porque aquí creo que nunca llegó el de una batería más grande como de 60 pero bueno ahí tienen los dos vehículos el más nuevo y el más antiguo hay algunos que hallamos que es más bonito el más antiguo que el más nuevo hay otros que al revés pero es bien interesante ver cómo se va masificando esta tecnología muy lindo bien acabo de cargar el vehículo hasta el 98% aprox y vamos a ver en qué quedó vamos a encenderlo 169 kilómetros es un poco más real que lo de costumbre y para variar después de una carga rápida siempre me indica eso ahí entonces uno apaga vuelve a encender y ahí desaparece ¿no? bien 169 kilómetros supuestamente cargado casi al 100% lo cual difiere con el tema del ahorro porque el ahorro al indicarme 15 o casi 15 debería ser de mucho más autonomía que 169 deberían dar cerca de los 200 sabemos que esa autonomía es más o menos real eso es más o menos lo que tiene este vehículo entre 170 180 una cosa parecida bien hemos terminado nuestro recorrido por Américo expucio con 83.4 kilómetros que fue nuestra vuelta el vehículo nos terminó entregando un ahorro de energía de 14.9 ese es el promedio ese es el promedio general o sea va tomando en cuenta todos los viajes que uno hace y va haciendo el promedio ahora como les mencionaba antes el cálculo automático es bien variable si se dieron cuenta el otro día cuando cargamos había llegado a 220 ahora está en 127 cuando le falta una rayita eso implica que son como 140 y tantos kilómetros más o menos los que nos dio cuando lo cargamos pero es muy variable hemos detectado que en términos reales uno puede andar alrededor de 150 160 kilómetros con una carga sin entrar a preocuparse sigue siendo un dilema el tema de los pinitos siguen apareciendo ahí pero es algo muy extraño de verdad habría que investigarlo más a fondo el vehículo en sí se comportó con respecto al kilometraje o sea anduvo más o menos bien con respecto al kilometraje andado salimos de la casa con creo que alrededor de 113 kilómetros de autonomía una cosa así y cuando paramos a cargar teníamos 53 kilómetros de autonomía y habíamos andado casi 70 kilómetros un poquito menos de 70 kilómetros entonces si uno suma todo eso va dando aproximadamente la autonomía que el auto tenía antes de salir el auto fue calculando recalculando subiendo bajando su supuesta capacidad pero la verdad es que nos hemos dado cuenta que es muy poco asertivo ese cálculo instantáneo de autonomía que tiene es muy poco efectivo hay que ir más bien conociendo el vehículo sabiendo que tiene aproximadamente 160 kilómetros de autonomía si uno lo maneja con mucha suavidad tiene obviamente más pero el promedio ha ido bajando desde 15 puntos y algo hasta 14.9 este vehículo lo vamos a seguir revisando durante el tiempo porque quizás con el manejo que estamos realizando nosotros ahora ese promedio va bajando obviamente no se compara a vehículos mucho más eficientes como el IONIQ que puede llegar a unos 13 kilómetros kilowatt hora por cada 100 kilómetros lo cual es muy superior pero está bien el vehículo tiene sus buenas características como les contaba antes es muy grato de manejar es muy rico el tema que tenga manubrio calefaccionado y asientos calefaccionados es muy bueno para ciertas circunstancias del año en invierno cuando hace mucho frío cuando uno sale temprano en la mañana o quizás cuando uno llega tarde en la noche y ando este caminando y te mojaste y estás con el cuerpo frío que tener un asiento caliente y un manubrio caliente cuando tus manos están heladas es muy bueno así que nada vamos a seguir viendo más adelante en otro video seguramente cuando el vehículo ya tenga más kilómetros con nosotros porque recién tiene 19.000 kilómetros cuando el vehículo ya tenga unos 40 50.000 kilómetros a ver cómo nos sigue yendo con el Nissan Leaf en todo caso se los recomiendo es un vehículo muy bueno se pueden encontrar a segunda mano a muy buen valor así que búsquenlo y van a encontrarse con una grata sorpresa así que nada más como digo siempre hay que electrificarse y hay que electromovilizarse así que démosle con esto gracias Gracias por ver el video.